Desde la tierra del lugo yo te brindo mi canción Brindalín, mujer hermosa, trina de mi corazón Desde la tierra del lugo yo te brindo mi canción Brindalín, mujer hermosa, trina de mi corazón Soberana, dulce y tierna, del alegre carnaval Con losones y chilenas que alegras al zapatear Soberana, dulce y tierna, del alegre carnaval Con losones y chilenas que alegras al zapatear Brindalín, querida, prenda preciosa De las fiestas de mi tierra eres luz esplendorosa Brindalín, querida, prenda preciosa Fantasías de diamantina son tu centro y tu corona El cuerno lanza su canto Imitando a la bailada Losones suenan alegres Con alegría desbordada La reina brenga pasea En medio de la viejada Y échale Renesí, renesí, renesí Tus vasallos son bravíos Con jirones de tiliche Con sus mules de tepache Y el sombrero de petate Tus vasallos son bravíos Con jirones de tiliche Con sus mules de tepache Y el sombrero de petate Que suenen todos los sones Que arregló Gildo Terrones Que la alegría se desborde Que viven los corazones Que suenen todos los sones Que arregló Gildo Terrones Que la alegría se desborde Que vibre en los corazones Brenda lin querida Brenda preciosa De las fiestas de mi tierra Eres luz esplendorosa Brenda lin querida Brenda preciosa Fantasias de diamantina Son tu cetro y tu corona Son tu cetro y tu corona Son tu cetro y tu corona Gracias.